Me miro al espejo Y allí estoy Ese sé que veo El que soy En donde me encuentro A donde voy A quien reconozco Y quien está hoy Me miro y la veo Aquí está Es esa que llega Y se va A quien ama ahora A quien amará Es mía o de otro Por quien llorará No vengas No sueñes No sufras No sientas No soy lo que quieres Ni soy lo que esperas No digas Que miento No ves Lo que siento No vuelvas No hay tiempo No me ames Lo siento Mi amor Y soy el espejo Que no ves Que muestra tal vez Es mi realidad Es mi realidad No busques al otro El otro no está Soy yo Soy yo Soy yo el que te mira Soy yo el que buscas No vengas No vengas No sueñes No sufras No sientas No soy lo que quieres No soy lo que quieres Ni soy lo que esperas No digas Que miento No ves Lo que siento No vuelvas No vuelvas No hay tiempo No me ames Lo siento Mi amor No soy lo que quieres Ni soy lo que esperas No digas No digas Que te miento No ves Lo que siento No vuelvas No hay tiempo No me ames Lo siento Mi amor No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Era un día más sin voz, donde no brillaba el sol Me puse a recordar tu dulce amor Y entre fotos y canciones, te escribí con el corazón Era un día más sin fe, yo soñaba con volver Pero no me animé nunca a llamar Y en un río de emociones, otra vez me puse a llorar Y me puse a besar en vos En esos días en que todo estaba bien entre los dos En esos días en que yo tenía tu amor Era un sueño sin razón, yo no supe más de vos Pero siempre esperé verte llegar Con el beso que soñaba Y nunca me vino a buscar Y me puse a besar en vos En esos días en que todo estaba bien entre los dos En esos días en que yo Y me puse a besar en vos En esos días en que todo estaba bien entre los dos En esos días en que todo estaba bien entre los dos En esos días en que todo estaba bien entre los dos En esos días en que todo estaba bien entre los dos En esos días en que todo estaba bien entre los dos En esos días en que todo estaba bien entre los dos